La capacitación estaba direccionada hacia el tema de la legislación de plantas de beneficio por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio animal de las especies bovina, ufalina y porcina, plantas de desposte, almacenamiento, comercializaciones, pendio y transporte. En un tema que está en este momento estratégicamente a nivel nacional muy pendiente es el tema de plantas de beneficio, hay una legislación sanitaria que rige el funcionamiento de las plantas de beneficio actuales y de las plantas de beneficio animal, entiéndase antiguamente conocidos como mataderos municipales, hoy en día plantas de beneficio animal o frigomataderos que son las que son regidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y tenemos hoy la grata presencia de la Directora Nacional de Plantas de Beneficio del INVIMA. Instalaciones sanitarias, control integrado de plagas, manejo de residuos líquidos y sólidos, calidad del agua, operaciones sanitarias y personal manipulador, entre otros puntos, son tratados de forma estricta por la norma para que quienes se dedican a esta labor cumplan y eviten ser sancionados por las autoridades competentes.